En abril pasado, el presidente de México dijo que se había estabilizado la caída en la producción de crudo de petróleos mexicanos, de Pemex. Eso fue en abril. Estamos a 25 de junio y el presidente de México repitió ese mismo mensaje, horas después de conocerse el dato de producción de mayo. Y ese número es el segundo más bajo para un mes en más de dos décadas. Hablamos de 1.663.000 barriles diarios producidos. Es una caída mayor al 10%. ¿Cuánto quiere producir Pemex? Bueno, se estima en torno a 1.847.000 barriles diarios. Eso es lo que querría producir. Y dice, además, el gobierno mexicano que podría llegar a producir 2,4 millones de barriles diarios con el desarrollo de unos 20 campos. Este dato es importante porque hay presión para Pemex y para el gobierno mexicano. Los impuestos y otros pagos que hace Pemex al gobierno representan un 20% del presupuesto. Así que el destino de Pemex tiene implicaciones muy importantes para el gobierno de México. Esa relación en este momento representa más un riesgo y es alto. Pemex ya sufrió un recorte en la calificación crediticia de sus bonos por parte de Fitch, que también ya se la recortó al gobierno. Y MUDES también ya movió a negativo desde estable el panorama de esa calificación de deuda. Así que en medio de todas estas presiones es que yo le agradezco a mi invitado desde el Buró de la Ciudad de México, que me acompañe Pablo Zárate, director de Pulso Energético. Pablo, ¿cómo estás? Dice el presidente que él no está preocupado y que tiene otros datos. ¿Tú estás preocupado por el dato? Mira, yo creo que es un dato muy importante en la medida en que Petróleos Mexicanos, bajo la nueva administración, ha buscado seguir un camino relativamente atípico. Había un consenso entre los mercados y los expertos energéticos que el camino para que Pemex pudiera recuperar su producción iba a depender de las asociaciones estratégicas o farmouts. Y el gobierno ha rechazado los farmouts hasta ahorita. Recientemente canceló el único farmout que estaba programado desde la administración anterior. Y en la medida en que se está yendo por un camino diferente, por un camino atípico, diría yo, pues todos estamos viendo los datos de producción de petróleos mexicanos con una lupa muy particular, viendo si las expectativas de la nueva administración se están cumpliendo. Y si tú analizas los números desde esta óptica, los números son un poco escandalosos. La administración en diciembre de 2018 anticipaba que hoy estaríamos produciendo 6% más de lo que estamos produciendo. Entonces, ya la administración con su plan, con el periodo de transición, tenía una visión mucho más optimista sobre lo que Petróleos Mexicanos iba a lograr en este momento en el que estamos parados. Y el dato de ayer en la noche representa un revés importante a estas expectativas. Y creo que debería de prender, si hay focos amarillos y ámbar, debería de empezar a prender focos rojos y decir cómo le hacemos para traer las herramientas de gran calado a la mesa y que podamos hacer que la producción en México, que lleva décadas declinando, empiece a repuntar. Dime una cosa, ¿de dónde está saliendo esta producción? Porque hay que entender que hay muchos mensajes del gobierno y muchos mensajes incluso de autoridades hacendarias, de autoridades de petróleos mexicanos, de autoridades como el propio presidente, que son confusas porque hablamos de proyectos en los que quizá ya Pemex no va a entrar, esta cancelación de los farm outs que tú estás señalando y eso nos lleva a pensar ¿de dónde sí están produciendo petróleo? Bueno, más o menos el 80%, el 81% para ser precisos, viene de aguas someras, de estos proyectos donde Petróleos Mexicanos se ha sentido cómodo por mucho tiempo. Recordemos que México es un país que ha tenido dos mega yacimientos, que son Cantarell y Cumalopsap, ambos en aguas someras. ¿Qué han realmente planteado el desarrollo del país? Cuando nosotros pensamos en la producción petrolera de México, pues francamente estamos pensando en la producción de la cuenca del sureste en aguas someras. Tenemos una cantidad de recursos prospectivos muy importantes que aún no hemos podido desarrollar y nos, digamos, había un consenso de que no se iban a poder desarrollar rápido bajo un esquema de una sola empresa. En la medida en que hubo apertura en el mercado de petróleo, empezó a haber optimismo de decir, pues México va a entrar con fuerza a las aguas profundas. México podría generar desarrollos en Shale, donde también tenemos muchos recursos. El futuro de México se empezaba a ver más brillante, pero hoy estamos regresando a un esquema donde queremos tener un solo motor prendido y esa es la dirección en la que la administración lo está llevando. Un solo motor prendido y la industria nada más como una especie de complemento ahí en la periferia. Ojalá que estos datos realmente llamen la atención de la administración y nos sentemos todos a la mesa a platicar como mexicanos, dónde podemos generar más desarrollo, porque es claro que el modelo de una sola empresa no es suficiente para... Y con lo que me estás diciendo, el farm out parece casi indispensable y si no es obvio, entonces no sé qué va a ser obvio para cerrar. Hace algunas horas el subsecretario de Hacienda declaró a un medio local que en 10 días llegaría el plan de negocios de petróleos mexicanos sobre el cual tú sabes muy bien hay alta expectativa. ¿Qué estarías buscando de lo que es ese plan de negocios que se aclare? Evidentemente, si es que habrá o no asociaciones estratégicas, pero ¿qué más? Mira, en el momento en que suban el plan de negocios de petróleos mexicanos, en el momento en que publiquen, todos los analistas vamos a estar buscando una cosa muy importante. ¿Hay asociaciones estratégicas o hay una ventana en la que se puedan explorar asociaciones estratégicas con la industria? No contratos de servicio como los CESIES, no contratos ahí medio híbridos, sino realmente asociaciones estratégicas en donde socios puedan aportar talento, recursos, tecnología y sean socios de petróleos mexicanos y se pueda generar una inyección importante de este tipo de recursos a los campos mexicanos o no. Si la respuesta es no, pues estamos en un escenario donde yo creo que el pesimismo que hoy empieza a ser cada vez más patente se va a acentuar. Por el lado contrario, si realmente vemos un cambio y vemos que las asociaciones estratégicas se ponen sobre la mesa, yo me imagino que los mercados y todos los expertos vamos a reaccionar de una manera inmediata, porque ahí está la clave de una solución estructural para petróleos mexicanos. Bueno, pues escucharemos y veremos juntos y analizaremos juntos, si nos lo permites, ese plan de negocios tan importante para Pemex como para el gobierno mexicano. Bueno, te agradezco, Pablo.